¿Qué vamos a hacer? ¡Valienta! Vamos a convertirnos en Oreos Y vamos a ser nuestra pepita de chocolate ¡Mucho, mucho, mucho! ¡Joa! Lo primero es hacer un círculo ¡Perfecto! Vale, ya tengo aquí el círculo más grande ¡Eh! ¡Tramposa! Las tapas estas huelen a pescado Porque son de una pescadería, ¿vale? Lo veo muy llavi ¿Cómo que muy llavi? En plan, de hacer las cosas cutres Hacer las cosas raras ¡Oye! No sé con qué lo vamos a cortar Con nuestro chile Dime si mi cabeza está grabando Tiene que salir un punto rojo No ¿Cómo que no? ¿Aquí? ¿No? No ¿Y ahora? Ahora sí A ver, voy a cortarlo con un cuchillo que corta mucho Entonces esto no os lo recomiendo hacer en casa Toma, Juan Copiate el círculo de tu hermana mayor que lo hace todo mejor que tú Hazte dos, ¿vale? ¿Dos? Sí, para pegarlos entre sí ¿Pero por qué dos? Para pegarlos entre sí Ah, que se quede más grueso Claro ¡Guau! Ese círculo, please Enséñalo a todo el mundo Los cuatro círculos más perfectos que veáis en vuestra vida Venga, vámonos No sé cuál es, sigue Me privo a ti lesgo Pero ponlo Pero no me lo dejes ahí Y ponlo dentro de la basura Este es mi baúl mágico De las cosas de las manualidades Pegamento extra fuerte El gorro cóctero Pues vamos a pegar las dos partes Uff, cómo huele a pescado, ¿eh? Vienen como ráfagas Este no se pega Este tampoco ¿Qué ha pasado? Ha ocurrido una reacción química Hala, tú Vale Idea número dos Vamos a unirlo con cero Hala, unío Hemos tenido muchos inconvenientes en la vida Porque el coche es que ni las grapas ni el pegamento no va a nada Entonces vamos a hacer agujeros aquí con esto Y los vamos literalmente a coser con cordel Y ahora mismo le estoy poniendo las cintas 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 ¡Suscríbete al canal!